SHÍ. We Earth We Earth ¡Suscríbete al canal! 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 ¡onscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo una acá tocadísima eh! ¡Suscríbete al canal! ¿Muerto esta acá? ¿Estás bien, boss? Ya, ya Ay, Dios ¿Tenemos más gente ahí, no? ¿Aquí o no? Ya no Uy, seis things voy a llevar esto Hay... ¿Aquí te salgo? Tengo más gente acá Oh, oh, my God Mira mi vida, man Voy, voy, voy Tengo seis things Ahí voy, ahí voy 18-1 Estoy poniendo a campfire Mateo a uno aquí ¿Estás bien? Eh, sí Ok Voy Voy con vos arriba, ok Ya, dale, dale Amigo, ¿hay loot de sobra ahí? ¿Dónde mataste al otro? Uy, no Oh, lo maté ¿Tenés algo para curarme? No Tengo mini yo, si querés Ah, ahí te voy Muerto, muerto Holy shit Casi muero Ven, tengo fobata Oh, no, no No tenías el escudo grande tú No, no, no No tengo Ah, ahí arriba había loot Toma, ¿quieres rockets? Ya, ya, ya Aquí había loot, aquí hay loot Minis, minis y fobata No, la rompí justo Yo tengo dos, yo tengo la chupada Yo iré a curarme primero, amigo Estoy muy tocado, man Ok, ok Muerto de aquí Dime, dime Tú vas a salir a más gamer Espérate, espérate ¿Tenés otro launchpad para venir hacia mí? Yo, sí, sí, sí Ahí voy, ahí voy ¿Puedes venir vos? Ok Espérate, acá voy a encontrar el escudo grande, eh Voy a usarlo Voy, voy, voy Ahora voy O puedo ir yo, si querés Yo puedo ir, si querés Ok, si puedes, normal Ok, voy Aquí puedo ir para ti Tengo juguata Voy, voy, voy Tengo juguata Tengo juguata Tengo juguata Ok, está muy bien Tengo seis rockets más Ahí te tiré Se fue el otro Se fue el otro Ok, ahí voy Voy a grabar los rockets Ya Le pegué 34 Ay, amigo ¿Se pegan de dónde? De ahí, de donde tiré Ahí arriba Donde marqué ahora Tengo un launchpad, ¿quieres ir? Vamos ¿Quieres rusharla a eso? Usalo, usalo No, a otros No, a otros Otros, a otros Los de aquí, los de aquí Mira, mira Aquí abajo Muerto Buenísima 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 Así nomás Luceamos Así Man, tenemos ¿Vos tenés heavy? No, no Tengo rocket Tenemos doble rocket Yo tengo también Ok, ok ¿A dónde hay gente? Tiramos Mira, mira, mira Ahí, ahí, ahí Ok, tiramos los dos 3, 2, 1 Ya, ya, cerramos Ah, está levantando uno Está levantando uno ahí Creo que está levantando ahí O se estaba curando, no sé Está ahí, está ahí, mirá En ese cubo Uy, le pegaste Creo No, no Tenemos gente arriba Cuando se arriba Cuando se arriba Uy Aquí hay uno, aquí hay uno Se entró, se entró, se entró Se pego en 29 Uy, aquí hay otro No, no, no Ahí uno Tiene escudo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Buenísimo ¿A dónde le pegué 200? ¿Qué onda? Pensé que le pegué Mirá, caes ¿Tienes un gato o no? ¿Tienes un gato o no? ¿Tienes un gato o no? No, gato no Ok, dale, dale Un gato, un gato Ok Uso... Es que estamos cerca, no sé si necesitamos Si o si el gato Estamos acá al lado, mira vení ¿Qué es el gato? ¿Qué es el gato? ¿Le caigo atrás? No, gato Dp-36, ahí está el crate Tenemos el crate acá al lado, agarralo Amigo, está tocadísimo ese loco El que está volando ahí 20, blanco, muerto Buenísimo Pero lo va a levantar, eh Tenemos que tirar misiles, eh Ah, marca, 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 marca Ahí 120 al otro, amigo Ahí le disparamos, ok Listo Muerto, muerto, muerto Bueno Mirándose aquí Agarro un boloncho ese Se lo rompí en el aire Man, está muy tocado Le saqué 60 de escudo y vida Man, acá hay que tirar, eh Ahí ¿Le pide 67 el de ahí? El del metal, del metal Blanco, blanco, está muerto ese Mira, acá hay piedra, aquí hay piedra Trato de llevarlo Muerto, 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 muerto Voy a dejar el rocket launcher yo, eh Ok, ok Ahí le quité escudo el de ahí Amigo, por qué no me... What the fuck? Tengo muchos mats, eh Demasiados Contruyo yo Yo también, yo también Dale, dale Mateo uno A ver, ¿para dónde va la zona ahora? ¿Tenés rocket? Ahí va otro ¿30 le saca ese? Ya, ya, ya Rompamos el árbol, boludo No vemos nada Ahora Vamos, vamos para abajo Sí, queda uno solo Bajo, eh Con granada esta Cuarto ¿Cuántos kills? Siguete Yo, 14 Nice Fragged out ¿Cuántos vacías puntos? 944 Buenas ¿Vale?